Pesos de ti, me tienes a mi, por tu forma de amar, que me hace olvidar Cuerpo sexual, que me vuelve a amar, tus manos, tu boca, que a mi me provocan Gracias, la parte, de llenarme de ti, perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Gracias, la parte, de llenarme de ti, perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Pesos de ti, me tienes a mi, al besarme así, me sientuces a mi Cuerpo sexual, que me vuelve a amar, tus manos, tu boca, que a mi me provocan Gracias, la parte, de llenarme de ti, perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Gracias, la parte, de llenarme de ti, perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Gracias, la parte, de llenarme de ti, perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Gracias, la parte, de llenarme de ti, perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento